Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres y hoy LibreBuy recomienda, recomienda DistritoTux, un canal, un canal enfocado también a promover el uso del software libre. Acá podemos ver todos los videos que tiene este canal, tiene videos interesantes, también tiene, creo que ha creado recientemente otro canal sobre, específicamente sobre aprender comandos o la línea de comandos en GNU Linux. Bueno, aquí puede explorar este canal, puede ver todos los videos, hay recomendaciones sobre cómo migrar de Windows a GNU Linux y eso es muy importante. A veces uno, o cuando quiera hacer esta transición, quiera hacer este cambio, digamos que se puede encontrar algo perdido en cómo empezar. Y entonces, me parece que este es un canal interesante, importante para dar esos primeros pasos, pero como pueden ver aquí, también tiene videos sobre análisis de otras distros, incluso distros que yo nunca escuché mencionar. Así que es muy interesante darle una vuelta a este canal, a lo mejor ya lo vio, ya lo visita, ya a lo mejor se suscribió al canal, pero si no lo ha hecho, pues creo que vale la pena darse una vuelta por aquí. También quiero recomendarlo porque sigue una filosofía similar a la de LibreBuy y entonces, pues yo creo que estamos defendiendo una misma idea y es importante recalcar esto. No solo tiene el canal, si no tiene estos enlaces, podemos ver que en su blog personal es miembro de la Fundación de Software Libre del 2023. Esto quiere decir que ha donado a la Fundación de Software Libre y esto es importante también y distribuye todo su contenido, por lo menos en el blog, bajo una licencia Creative Commons Attribution No Commercial. Y aquí, bueno, compartir igual 4.0 Internacional. Habría que ver las restricciones que tiene esta licencia, pero es una licencia libre, indudablemente. También no estoy seguro si distribuye los videos bajo una licencia libre, pero es algo que se puede verificar. Pero sí, bueno, lo importante es que defiende la filosofía del software libre. Acá podemos ver los enlaces que también tiene en Internet Archive. Tiene un enlace que pueden visitar también. Yo no he visitado este enlace específicamente y me gusta esta parte que yo no sabría decir si es él quien la mantiene. Porque, o sea, el creador, me refiero al creador del canal. Pero está muy interesante porque es un blog, es un feed, no es un blog, es un feed de noticias relacionadas, como lo pueden ver, con el software libre. Y está muy, pero que muy interesante esta parte para mantenerse al tanto de todo lo que sucede con el software libre. Así que, bueno, con esta recomendación terminamos este video y vamos a hacer un próximo video sobre la serie que estamos haciendo de RUSS. Así que nos vemos en ese próximo video para continuar hablando sobre tecnologías libres.